Bueno, tras matar a Bamut en el capítulo anterior, Bamut Oscuro, chicos, vamos a proceder hoy en este episodio a matar al último yón oscuro que nos queda, para que aparezca el poderosísimo verdugo final. Vamos a matar, bueno, a las hermanas magos, vamos a matarlas juntas, como ya os dije en el último capítulo, pues este on se puede matar de dos formas, o bien en un combate único, con las tres juntas, o bien por separado, en tres combates diferentes. Vale, así que vamos a intentar, bueno, matarlas primero a las tres juntas, con la vida al mínimo, como hicimos en el combate contra Bamut. Chicos, supongo que, bueno, no será fácil, porque fácil no va a ser, de hecho, las tres hermanas, pues están en turbo, nada más empezar el combate, así que vamos a ver como demonios nos las apañamos para aguantar, sobre todo, pues ese primer ataque. Que va a estar complicado, pero bueno, imposible no es. Vamos a ver. Las hermanas aparecían en la senda de la roca Songo. O sea que vamos a ir primero por aquí, venga, hacia atrás. A ver, quiero comentar, chicos, que, bueno, antes de grabar este episodio, el episodio 95, si no me equivoco, creo que estamos, pues, he entrenado un poco a los personajes. Bueno, un poco, digamos, he ido un poco a saco, vale, ya, digamos, están todos los personajes con el tablero, el tablero, bueno, completado. Vais a ver que ahora, pues, la vitalidad y demás está igual, pero el resto de parámetros con los demás personajes, pues, están al tope. Están con sus tableros, pues, respectivamente enteros, completados, vale, aquí veis. Pues ahora solamente, pues, me falta lo más difícil, subir la suerte, que eso ya, pues, conlleva mucho más tiempo, pero el resto de parámetros, pues, como ves, para todos están igual, vale, 255. Así que, y no solamente eso, sino también, pues, con todos los personajes, esto me ha costado bastante más, pues, tenemos aquí las defensas perfectas. Con expansión de vida, cinta, auto-fénix y auto-prisa. Y, bueno, con los demás, pues, la última habilidad, bueno, según se me dio, la penúltima, pues, están cambiadas. A algunos les he puesto auto-fénix, como veis, y a otros, pues, auto-coraza. Por ejemplo, vamos a ver, para, 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 para Yuna tenía dos defensas, con auto-coraza y auto-prisa. Vale, y tengo una tercera, que no sé qué hacer con ella, la verdad, pero, bueno, supongo que no le meteré nada, porque ya, con estas dos habilidades, pues, va a que nos apañamos, chicos, para los combates que nos quedan, que son pocos ya, vale, así que. Y, bueno, pues, con los demás, a ver, no sé si con Lu tenía algo más. No. Con Tidus tampoco. Vale, sí, con Tidus tenía dos, igual, con auto-coraza y auto-fénix, vale. Con Kimari, pues, esta solamente, auto-fénix. Con Auron tenía dos, auto-fénix y auto-coraza. Y con Waka solamente una, que era esta. Auto-coraza y auto-prisa, vale. Y con Riku, pues, igual, chicos, así que ya, directamente, bueno, Yurjimbo Oscuro, pues, digamos, le he matado las cinco veces consecutivas, vale, así que mi partida, en este caso, ya no hay opciones a matarlo más veces. Vale, así que, sigamos. Vamos a ver, no sé si he conseguido más, creo que no. No, bueno, pues, dicho esto, vamos a ir hacia atrás, chicos, por aquí. Y, mierdas, combates, a ver, vamos a poner ningún encuentro. Comentaros que la serie, bueno, ya está a punto de acabar, nos quedan, nos quedan pocos capítulos, la verdad. Este es el 95, no sé si siquiera, bueno, cumpliremos el 100, el capítulo 100. Bueno, a ver, ningún encuentro con Riku, venga, vamos a ver. Vale, pues eso, el capítulo 100, no sé si llegaremos a cumplirlo, chicos, porque nos queda solamente, bueno, matar a este on. Al último nos queda vencer al superjefe opcional, verdugo final, que supongo ahora, cuando matemos a estas hermanas, pues, aparecerá, ya que el resto de ones están muertos. Nos queda vencer a ese verdugo final, nos queda vencer a la última máxima creación del entrenamiento, que es Sumum, si no me equivoco. Y, bueno, un poco más, y luego ya, pues, el final del juego. Así que, como mucho, como mucho, 5 o 6 capítulos es lo que le quedará a la serie, chicos, para, bueno, pues, que la acabemos. A ver. Salían, aquí están, vale, muy bien. Ahí están. Pues a ver, vamos a empezar por lo más difícil, a combatirla las tres juntas. Vamos a ver, lo primero, pues, sería importante tener a un personaje con la habilidad iniciativa. En este caso, como Auron tiene su arma celestial, esa habilidad puesta, pues, vamos a incorporarle en el grupo principal, chicos. Vamos a ver. Bueno, arma celestiales, ya sabéis, todas puestas y de defensas, pues, en este caso, ni cinta ni pasión de vida, pues, serviría. Ya que de un golpe seguramente nos van a matar. Así que, aconsejable, súper aconsejable. Autofénix y autoprisa. Chicos, solamente con estas dos puestas, pues, este combate, digamos, se puede aguantar, ¿vale? Así que... Vamos a empezarlo. A ver, vamos a dejar que nos atrapen. Y ahora sí, importantísimo, si no me equivoco, empiezan en turbo las tres. Sí. Vale, pues... Pensaba yo que atacaban primero, pero creo que no. Vale, pues, nada. Vamos a empezar a matar a la que menos vida tiene, que es esta. La... La... La abeja esta. Vamos a ver. Vale, ahora con Yuna, pues... O bien, usa Musa y un Neon, que es lo que voy a hacer yo. Voy a invocar a Anima. O bien, bueno, antes de que entren en turno, pues... Aplicamos autolázaro. Pero bueno, es más fácil directamente hacer esto. Para que, como siempre, se coma el daño del turbo. Que si no, seguramente ahí, pues, nos causaría un gain over muy fácil. A ver, vamos a atacar... Ahí está, venga. La suerte, ni que decir, tiene que en este combate tiene que estar muy elevada. La de los personajes, chicos. A no ser que las queráis... Bueno, vencer en turbo. A base de turbos, en lugar de golpes, pues, así es. La única forma de... De no aumentar la suerte. Y, bueno, sé que... Este combate, pues, se puede ganar, pero... A base de golpes, pues, la suerte sí tiene que estar un poco elevada. ¡Suscríbete! Hostia, tío, que bestia ¿Cuánto me has quitado? Joder, que pasada El turbo ese parece que es penetrable La defensa O sea, que da igual que tengamos aquí 255 en defensa física O corafa, inclusive Que nos quita ahí una burrada Nos quita el tope de vida, pero bueno A ver, pues Sigamos atacando A la bejorra esta Venga A ver cuánto dura Una tralla, a ver Nada Evidentemente va a morir el personaje Pues venga, autofénix Actúa Muy bien A ver, nos ataca otra Con esa mierda de golpe Aguaca otra vez Joder Y con coraza le he quitado casi 90.000 Dios Será puta Pues venga Encomendar a Aguaca No sé cuánta vida tenían Por ejemplo La abeja esta Creo que no superaba Los 3 millones No sé cuánta vida 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 Maleficio ese que coño hace Vamos a ver, ah nos deja en maldición Si, bueno Pues venga, menos mal que Casi siempre usan ataques individuales Aunque bueno, tienen uno Que no se si lo hacen cuando no están en turbo Que es, bueno, mega gravedad Pero no estoy, no recuerdo si lo hacían antes De entrar en turbo después Pero bueno A ver, vamos a curar Con rezar Venga Para que la vida esté al tope Por si acaso A ver si la mejorra esta quiere palmarla de una vez Vamos Aguaca no, tío No me jodas Te lo has dejado ahí En oscuridad Vamos, muere, hostias Puta abeja Hostia Puta mariquita Te voy a desinflar ¿Cuánto me has quitado ahí? Me has dejado hasta sin PM Hostia puta, macho A ver Vale, aguaca está en maldición Lo que nos imposibilita Los turbos Hacer turbos Pues A ver, vamos a quitarlo Con antimagia A ver Ahí va, estaban al tope No me he dado cuenta Joder Vale Pues parece ser que ese ataque lo hace cuando una está en turbo Una de las tres Bueno Vamos Guaca Dale duro ¿Cuánta vida tienes, avejorra? Dios mío Joder Qué pasada, tío Cualquiera aguanta eso Ahora Vale, a la mierda La abeja Muy bien Ahora en teoría pues ya Estamos a salvo completamente de Del turbo Del suyo Vaya Dado que Para que Bueno, tanto nuestro avión como el suyo Pues hace falta que las tres Estén en Estén vivas Vaya pues En el momento que no haya Una activa Pues el turbo no lo hace Así que En este caso solamente hay que temer A lo de mega gravedad Pero con la vida al tope Pues estamos a salvo Vale A ver, nos ataca ¿Cuál? Esta Muy bien Bueno, pues Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Joder, que pesada eres, puta mariquita. Vale, Waka y Yuna, los dos a la vez. Que casualidad. Han aprendido el tipo de turbo pesadumbre. Muy bien. A ver, tío, deja de matarme, hostia puta. Y morir de una vez. Vale, creo que nos hemos quedado sin colas de fénix. Sí. Pues ahora, como veis, esto es un claro ejemplo. Porque en cuanto nos quedamos sin colas de fénix, chicos, auto fénix, bueno, no sirve. Esto creo que no lo he comentado nunca, pero aquí lo veis. Un claro ejemplo de que auto fénix nos sirve cuando nos quedamos sin este objeto, chicos. Así que ahora pues a ver cómo demonios... Vamos a revivir a Yuna. Con esto, venga. Hostia, hostia, si noto fénix, la cosa cambia. Va a estar jodida la cosa. Madre mía. A ver, vamos a recuperar, aunque sea un poco de PM, con... ¿Con qué? A ver qué objeto usamos. No, vamos a ver, igual, venga. Vale, tío, es conviseración. Muy bien. A ver si muere esta puta de una vez. ¡Qué zorras! Vale, tampoco se puede usar en comentar, joder. A ver, pues Etermas hay una, venga. No, elixir. Vale, atacamos dos veces. Perfecto. Pues venga. Vamos, palmarla de una vez. Vale, perfecto. Muerta. A tomar por culo. Pues venga, ahora sí ya está más fácil esto. Vamos, mariquita. Muerte ya. Aguaca no. Aguaca no. Aunque también podríamos pasarle el turbo a Tidus y lo guarde a Huaca. Que sí, vamos a hacer esto. Ya que Huaca está en turbo y otra vez a Huaca. Venga ya, joder. Pues sí, con Yuna vamos a pasarle el turbo a Tidus. Venga, vamos allá. A ver. Vamos, los Inflate. No. A ver, vamos a intentar revivir a Huaca con Lázaro. Venga. O Lázaro más, ya que estamos. Eso es, gracias. A Tidus, muy bien. Venga, a ver si te gusta esto. Estás tú sola, así que... Esto te quitará mucha vida. Vamos allá. Nada, que no se muere. Joder. Creo que esta es la que más vida tiene de las tres, por eso quizás aguanta tanto. Pero... Pero... En fin. No va a durar mucho más. La mía asquerosa. A ver, toma. Que sigo, bonita. Venga. Ya morirás alguna vez. Así que aguanta. Si quieres que siga. Pues venga. La madre que te parió. Si estás en las últimas. Muere. Una vez. ¿Quién cojones inventó a esta puta mariquita? Vamos a ver. Con tanta vida. Dios mío de mi vida. Que me lo explique alguien, por favor. Aguaca no, aguaca no, aguaca no. Aguaca no. Hija de puta. A ver, vamos a probar ahora a hacer hasta el Blitz. A ver si le quito más. Vamos allá. Vamos, Tidus. Tú puedes. Pínchala y desinflala con la espada. Hostia puta. Nada. Yo creo que quita por igual, chicos. Que carga y asalto. Quizás un poco más por el último golpe. Que es el que más fuerza tiene. Vamos a ver cuánto le quita. El tope. Suficiente para matarla. Ala, la mierda. Muy bien. Bueno, ha costado. Ha costado un poco, pero... Ha ido bien. Genial. Vale, pues ahora evidentemente no están tres defensas por cada una. No está escudo prisa, vara prisma y anillo misterioso. Y materia oscura por seis. Vale. Pues nada, aquí veis que... Sí se puede. No es, digamos, imposible derrotarlas y... Bueno, mucho menos con la vida al mínimo, ¿no? Lo que sí que hay que tener cuidado es, bueno, al principio del combate. Porque, de hecho... En algunas ocasiones, bueno, puede ser que ataquen primero. Así que por eso la importancia de tener a un personaje con iniciativa. Para después, bueno, invocar a un neón en ese caso. Porque si no estarían ambos muertos. Vale, así que eso es crucial. Que lo hagáis, chicos. Ya es cuestión de suerte que después, pues, nos haga... Vamos, no ataquen primero. Pero como veis, se puede. Así que... Bueno, ahora no voy a guardar. No voy a guardar. Voy a acabar aquí el episodio este, chicos. Y en el siguiente, bueno, pues, las mataremos por separado. Y lo que no sé es por qué no ha saltado la secuencia de verdugo final. Si ya supuestamente están todos los eonios muertos. Este es el último que nos quedaba. Pero bueno, ahora hay... A ver... No es que no sé por qué puede ser esto. Investigaré a ver si me queda alguno más. Pero vamos, yo creo que no. Porque en lo que llevamos de serie están todas muertas. Todos los eones. Todos muertos. Pero bueno. Nada, no voy a guardar, chicos. Y ahora lo investigaré. Así que fin del episodio. Si os ha gustado. Vamos a mirar, por cierto, antes de acabar... Así por un poco de curiosidad. ¿Qué habilidades tenía esto que nos ha ofrecido? Autoprisa. Vale, nada. A ver, para Yuna. Le ha ofrecido un arma. ¿Qué es esta? Vara Prisma. Contra magia. Y una defensa que es esta. Anillo misterioso. Expansión de vida. Nada. Bueno. Pues ahora sí, chicos. Fin del episodio. Si os ha gustado, comentadlo. Vale, gracias a los que me seguís. Y hasta la próxima.